¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? Nosotros no nos vamos a tomar nada. Una improvisación. Tres, cuatro... Un, dos, tres... Empecé a sentir a Dios y me muerto el valor. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Para… ¿Quién te canta... Con esa guitarra... ¿Quién hará tonar cuando verse Dios? Quien dara a su casa, me al doble su calor... ¿Quién baila el amor? Tres buchillitos están en la cama Muchos besitos les dio su mamá Y calientitos todos en pijama Dentro de un rato los tres soñaron Uno soñaba que era gay Y de repente hizo coger Otro soñaba en pisear Y que se empieza a guacarear El más pendejo de los tres Un cochinito lindo y cortés Él se soñaba con qué? Con un niño de puta ¿Qué era? ¿Para qué? Para después Así a su familia poderme entender Sí, sí, sí ¡Eh! 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 ¿ tava al final de la hora? ¡Gracias! 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 ¿Quien la hará sonar? Con tu lugar te llores ¿Quien va a asumir La olvidación El prenio Tu calor Que te hará el amor P 완�gen Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás Arroz con leche, me quiero casar Con una señorita que sepa bordar Que sepa coser, que quiera llorar Y que su asterisco pueda penetrar Entre Bertín y Bertiago Mataron a un guaporote Bertín con el palo y Bertiago con un garrote